La capital de España se solidariza con Chile a través de un acto en apoyo a las víctimas del terremoto que recientemente azotó al país sudamericano. Un maratón poético ha servido de telón que ha puesto en contacto ambas culturas y ha hecho público el número de cuentas de ayuda a los afectados. Bajo una gran pancarta con el lema levantemos Chile con los colores rojo y azul de la bandera, a lo largo del día está previsto que se acerquen todos los ciudadanos que quieran leer algún fragmento de las obras de los poetas Pablo Neruda y Gabriela Mistral, en lo que se convertirá en una concentración poética y solidaria.